Creo que ha sido muy importante, desde luego, estar dentro de la Unión Europea y, por ejemplo, después de mis conciertos viene mucha gente a saludarme, que están trabajando en Europa y que me hablan de su experiencia en Europa, y también muchos estudiantes de Erasmus, que es increíble, ¿no? Todas las cosas que te cuentan y cómo se desarrollan, cómo crecen y cómo quieren volver a su país con todo lo que han aprendido aquí. Pero según a dónde voy, pues le meto algunas frases. Pues cuando lo hicimos en el Piccolo de Milán, allí pues casi me lo raspé la mitad en italiano, entonces, claro, era mucho más divertido. Cuando estuvimos en Londres, pues soltaba los estribillos a lo mejor en inglés. Hoy estamos aquí y digo, bueno, a ver qué hizo, me lo voy a soltar. En flamenco estaría bien, ¿no? Hay momentos en que me definía como escritor español, otros como escritor francés. O sea que puedo dudar o puedo viajar entre identidades diferentes, ¿no? En todo caso, quizás la mejor descripción sería como escritor europeo. Parten de calcos de personas de mi entorno, de gente que yo conozco, de mi familia, de amigos, críticos, gente de mi entorno. Todas las conozco, todas estas esculturas son personas que yo conozco y con las que tengo una relación, con las que hay emociones y con las que hay un cruce de sentimientos y de vida, ¿no? Y de tiempo. Son personas que conmigo mueren. Pues es la vida misma, desde el amor hasta la muerte, desde la vida hasta la muerte. Todo lo que en un día común y corriente puede suceder. He amado varias veces y he sufrido muchísimas veces también por amor. Tienes que hacer ese programa de difusión en la población para que cuando estas esculturas sean instaladas tengan una información de qué es lo que se va a hacer y en alguna medida, si es posible, que la población participe en la selección.